La bandera de Amsterdam no tiene nada que ver con la pornografía, por si acaso. Existen muchas teorías, una de ellas es que hace referencia a San Andrés, el patrón de la ciudad, que murió crucificado en una cruz en forma de X. Otra teoría es que representa valor, determinación y misericordia. Y la última teoría es que hace referencia a los tres desastres que afectaron la ciudad en el pasado, incendios, inundaciones y la peste. ¿Cuál será la verdadera razón? ¿Cuál será la verdadera razón?